Hola hermanos, buenos días, vamos a empezar hoy también con la palabra de Dios. Hoy vamos a ver San Mateo capítulo 20 versículo 28. Como el hijo de hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en un rescate por muchos. En el corazón de los discípulos había un deseo de exaltarse de otros. Pensaron que Jesús sería el rey y querían una posición más alta cuando Jesús se convirtiera en rey. Jacobo y Juan le habían pedido previamente a Jesús un puesto alto y los otros discípulos estaban enojados por eso. Jesús les dijo, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y luego dijo, como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo se refiere a Jesús sirviéndonos hasta que murió en la cruz. En la cruz es una prueba segura de que el Señor nos sirvió. Un cristiano salvo que tiene que imitar a Jesús, debe imitar a Jesús, que sirvió a nosotros. La noche antes de que Jesús muriera, Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Lavarse los pies es el servicio del esclavo, al amo. Después de que el Señor lavó los pies de los discípulos, dijo, ejemplo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Como el Señor dio el ejemplo, debemos servirnos los unos a los otros. El Señor dice que servir a nuestros hermanos y hermanas es servir al Señor. Respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Servir a alguien requiere sacrificio. Una madre sirve a sus hijos sacrificándose. El apóstol Pablo no escatimó sacrificios, ni trabajó para salvar almas y edificar a los santos. Usó su dinero, su tiempo y así mismo por el bien del Evangelio y de la Iglesia, es decir, para servir al Señor. Yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. En la época de Jesús, muchas mujeres servían a Jesús y a sus discípulos con sus posesiones. San Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquellos que han sido salvos, usar materiales por causa del Evangelio es el sacrificio más básico y es una forma de servicio. El Señor no perdonó su propia vida, se sacrificó por nosotros. Comparadas con la vida del Señor, nuestras ofrendas son muy pequeñas. En San Lucas, capítulo 16, versículo 10 al 13, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará en lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará en lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor dijo de la riqueza como lo muy poco. Es una gran ilusión decir que los que no son fieles a las riquezas sirven al Señor. ¿Cómo puede una persona que no puede usar ni siquiera las riquezas más pequeñas que el Señor nos ha dado? ¿Cómo puede servir al Señor? Es cierto, obviamente, que han sido salvados por el sacrificio de la cruz del Señor. No perdamos las cosas eternas por las cosas de este mundo, que desaparecerán después de un tiempo. El Señor, que no se sirvió hasta la muerte en la cruz, ahora está sentado a la diestra de Dios. El apóstol Pablo, quien sirvió al Evangelio y a la iglesia, dando sus riquezas e incluso a sí mismo. Él se convirtió en un gran apóstol. Según el grado de nuestro servicio, recibiremos eterna alabanza y gloria del Señor en el cielo. Convirtámonos en cristianos sabios que reciben cosas eternas sirviendo más activamente que ahora. Hoy es hasta aquí. Hasta luego. Chau.